Un quesito, un quesito, un quesito, a ver, llame el quesito Oh, un quesito, es como si fuera un alboroto, pero son tan ricos Son crujientes y deliciosos Ah, lo hallaste Ya 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 le cayó un aguacate a mi tío y se hizo dos pedazos Y no se lo fue la cabecita Ay, pero qué olor que es Uy A la cabeza le cayó Ya te quedaba más grande Qué grado Qué grado Huele, qué rico huele a aguacate Qué grande Un quesito huele a aguacate para que comamos con tu tibita Bien, ¿sabón está? Bien, ¿sabón está? Bien, ¿sabón está? Hola Hola, bienvenidos a un nuevo video La celatina Ajá, mi Alexia ¿La andas haciendo de camarógrafa hoy? Sí Sí Allá está tío André Allá está el mundo de la escuela ¿Qué estás viendo tío André? Ajando aguacate Mira a ver cómo está Y cómo no es de sucio Voy a dormir el niño ahorita Duermate Duérmate Duérmate Duérmase Duérmase Mi niño Cabezca de ayote Si no te dormí Te comí el coyote Ah, se cayó ahora. Dime, ya cayó el guacate. ¿Ya cayó el guacate? ¿Dónde por el camino? ¿Diste? ¿Le cayó? Vení. Vení ni a Santana. Solo quitarle que abran la piedrona. Por ahí cayó. Por ahí es. Cuidado. Dime, se quedó aquí. ¿Y tú? Sí. Miremos cómo se partió. Vaya. ¿Cuántos han hallado? Ahí tenemos lo que hemos hallado. Bueno, que prácticamente se han caído esos. Esos se han caído. El más aguado lo encontré allá. Ah, pero esos otros prácticamente que se le han zafado cuando está... No, uno también, tío Andrés, lo tiró. ¿Se le cayó? No, él lo cortó y lo tiró. Ah, el que tiró arriba. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso sí. Ahí está. No sé si los van a lograr ver. Cuatro. Dos, cuatro. No, ahí se han... No, las siete y cuarenta y cuatro. Ah. Esas pequeñas pelotitas. Otro. Otro se cayó. No, hombre, el otro era tío. Allí tiene la matata guindada. Ya, de ver. Y los esos. Ya se inspiró, tío. Y mira, yo con una oce ni va a bajar. ¿Qué? Por la hierma. Dije, te estoy soltera, dígito. Soy soltera y hago lo que quiera, dígito. Ajá. Dije, pedacío. Pedazo. ¿Quién anda ahí, tío? Voy. ¿Quién anda ahí? Sí que digo, voy a enseñar un aguacate que se cayó. A ver. Sí, miren, dos pedazos, fíjate. A ver. Pero como yo soy experto en el rompecabezas. Es que los pájaros están alegres que viene el invierno. Ay. Armando. ¿Y ir a madurar ahí? ¿El pedazo? ¿Qué? ¿Por qué? Nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque están en aguacate los aguacates. Vale, el aguacate, pues. Ay, je... El agua está feliz ¡Soy aquí en la ría, querida! ¡Ahí anda la matatita, tío Andrés! ¡Quítate, Imer! ¡Te puede caer en la cabeza! Allá está, amigos, suscriptores, bajando hasta ricos aguacates. Y viene la vara en este momento. ¡Que papá lo suelte! en este momento voy a bajar la matata que ya traen los aguacates como yo me dije que tirar la vara se raja si no puedo jalar no jales porque si no me viene tío Andrés con todo y lazo ahí está que chulo está ese pensé que era un aguacate va a bajar más miren esos aguacates a ver papá le voy a llevar cuatro de este con cuatro le agarro regalo ahí está Inmer soltando la matata en este momento vamos a ver momento momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver tres años más va a tener la calera ahí allá viene bajando tío Andrés que parece ratoncito uy 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 ya se está hablando con un hombre fuerte ahhh sigo bueno ya se lo puedo yo con mis tres las escaleras acá va no es que están vea ahí está miren amigos suscriptores a ver cuál es el tuyo tiene la crono ese no no aquel que viene yo es el mío yo me voy a subir yo a bajarlo así hubo que una vez que grabamos primer video que hicimos solo así eran que ahí los estaba viendo mi mami y aquí tiene esta otra tiene todos estos apartaditos papá amenazando el palo tío Andrés sí el floreó echó como dos todo ya no floreó ni ah pues no cabal tiene que regañarlo a este hay que regañarlo que el otro año no los tiene que echar más grandes no el calzón suy sí se le amarra vea allí no les creo así se va a escondir vea para qué se les amarra un calzón a los palos papá para qué se les amarra un calzón pero un calzón de cualquiera o tiene que ser solo de mujer de mujer de mujer de mujer y para qué se les pone para qué para que eche bastante que tenga pena que eche aguacate bastante ah se las está inventando me dijo ese yerno Raúl ajá que dice que esas pastillas que toman las mujeres para no tener familia ajá se les siembra arriba dice como un dos tres cuartos del palo ajá tamaños aguacate son para no tener familia para no tener familia no dije para planificar sino que para no tener familia ajá 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 pues entonces hace efecto amarrarle calzones a los palos yo voy a venir a colgarle todos los de papá de esta rama ajá y para ponerme a todos aquí los venían aquí o sea los venís mirar y los venís a poner aquí cuando ya no tengas o los venís a bajar y dejar los chucos colgados allá arriba ajá ahorita papá va a quitarla van que es eso como se llama eso papá como se llama eso eso que es el fierro el fierro el fierro chumpa 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 de llama chumpa de llama a ver quiero ver y dónde consiguió eso encargado no me olvides el hígado un telito los que hacen estructuras metálicas dos dos cincuenta le den vale pues sí pero los que hacen estructuras metálicas los hacen los que hacen estructuras metálicas los hacen ¿no está liso? a ver cómo era que le hizo él y sabe qué idea mira es que como que es manito se mira el aguacate se mete aquí así es la rama y aquí en medio y aquí en medio y aquí en medio aquí otro aquí y tío Andrés cuatro cuatro agarró cuatro juntos los cuatro y es para evitar que no se calle entonces sirve para bajar a nonas también lo andaban parece bueno amigos suscriptores les voy a dejar el video hasta aquí espero les haya gustado y nos vemos en la próxima chao un beso un beso